Ya son las 3.50 y un hoy Ya se levantó, ya va a partir el queso Se amanece con corrido si es quien quiere ser Bolsa de coquito no más para amanecer Un cinto leve que luce su buen porte Bien vestido y su manera es darle al tope Se ocupan más de uno pa' llegarle por doquier No da mucha confianza pero a nadie teme Se mira sereno pero si les cuento Es muy reservado y elige con quien no Se mueve entre la gente que es gente bien con él Elige sus amistades, le gusta hacer cien Yo, que me si frío Tren de un tabaquito Dar serenito y se quiere tranquilito Música De su madre siempre lleva los consejos De su padre agarro la manera el viejo Disfruta la vida porque dos ya no va a haber Pero a mi manera que toque cuando toque Para pasearse en un macerati el viejo Corrido sonando mientras corre el viento Enverguiza el tacómetro a la velocidad Cien cincuenta y nos ven y me empiezan a multar Una copa al cielo y tira el humo al viento Agradecido con el de arriba es cierto Por los momentos y esta vida que regaló Ya me despido en la capa a servirle simón Yo, que me si frío Tren de un tabaquito Pan, dar serenito y se quiere tranquilito Música Jairo Martínez Música 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 Gracias por ver el video